Música Amigos, estamos aquí en Hablando Claro, prepárense a llamar al 718-708-5804 Señores, como lo hemos dicho, vamos a tratar el tema de la incertidumbre y delincuencia en República Dominicana Otras veces lo hemos tratado, pero señor, esto no se arregla Como he dicho varias veces en este programa de televisión SOS hoy Que la delincuencia le ha ganado la guerra al gobierno y a sus autoridades Llámese policía, DNI, fuerzas armadas, sistema de justicia Todo aquel que tiene que ver con la seguridad de nuestras familias Estas se encuentren donde se encuentren La verdad, señores, que salir a la calle en República Dominicana es sinónimo de angustia Usted sale, pero el familiar que se queda en la casa no sabe si usted va a volver Y esto no tiene nada que ver con que usted sea policía, militar o quien usted sea A menos que sea funcionario y ande como andan ellos con dos escoltas, dos jipetas llenas de escoltas Es la única forma de usted estar seguro de que va a llegar a su casa De lo contrario, usted sale a trabajar, usted no sabe lo que va a pasar Porque los casos se registran de madrugada, de día, de tarde, de noche y a todas horas Es que se registra esta situación en República Dominicana La verdad es que somos un blanco fácil Pues no tenemos un gobierno con mano dura en contra de la delincuencia Pero si asesinos que cada día mutilan nuestras familias Y esto, que Dios nos haga reconfesado Porque si la cosa sigue como va, entonces vendrán tiempos peores La verdad, no hay una voluntad política ni militar para acabar con esta vaina Al parecer el presidente Danilo Medina Está esperando que lo asalten o lo maten a él O a una persona que esté cercana a él Y entonces se tomarán en República Dominicana Las medidas pertinentes para combatir la delincuencia Señores, he dicho en varias ocasiones Que de que fueran un encargado de un destacamento Estén en los Alcarrizos, en el Ensancho Osama En la 40, el que se yo que Señores, por lo regular es un mayor o un coronel Y ese señor, a los tres días A los tres días, él sabe quién roba y quién no roba a él Oiga, que se lo digo yo, eh Porque hasta los policías lo que hacen es que alquilan las pistolas y los revólveres A esos delincuentes, ¿me entiendes? Para que vayan a la calle a atracar Y entonces ellos cogerlo de ellos Oiga, a los tres días Cualquier comandante de destacamento Sabe quién es ladrón y quién no es ladrón Y por dónde se mueve y quién lo protege y quién no Dónde están los puntos de droga y dónde no están ¿Qué pasa, señores? Que se esté jugando A que el dominicano sigue siendo el indio Que ha sido siempre Que no se da cuenta de nada Y no es así, señores No es así Por eso insisto en que no hay una voluntad política Ni militar De acabar con esta vaina Ahora ¿Está usted de acuerdo Que se ponga mano dura En contra de la delincuencia En República Dominicana? Comience a llamarme sí o no Tenemos la primera llamada ¿Con quién hablo? ¿De dónde me hablan? ¿Aló? Dígame Ya estoy en canal Ya estoy en línea Sí, está en línea Dígame, señora ¿Está usted de acuerdo? Ah, muchas gracias Gracias En primer lugar para decirles Que el programa lo están frisando Lo están boicoteando Para que uno no vea las cosas tan interesantes Que ustedes están diciendo Exacto, lo están boicoteando En primer lugar Y en segundo lugar Yo quiero hacer la observación De que el nivel de opulencia Que en muchos lugares Tiene la República Dominicana Eso no corresponde a los dominicanos Eso es droga Inversión extranjera El dominicano se está cayendo muerto De la necesidad de la miseria Solamente el comité político del PLD Tiene dinero Gracias, mi señora Linda Vamos a la otra llamada ¿Con quién hablo? ¿Con quién hablo? ¿De dónde me hablan? Con Aida Peguero Dominicano somos apache Deben de acabar con toito Gracias, mi señora Linda Eso es como ya tú sabes Se puede arreglar, mi hermano Si tomamos la voluntad ¿Con quién hablo? ¿De dónde me hablan? De aquí, Manhattan Dime, ¿estás tú de acuerdo Aunque se ponga mano dura Contra la delincuencia? Que se me nota Porque ya los hombres machos Ya no están allá Ya se hubieran dos Dos hombres machos Ay, mi madre santa Vámonos a la otra ¿Con quién hablo? ¿De dónde me hablan? ¿Con quién hablo? ¿De dónde me hablan? Sí, allá necesitan mano dura Para que maten todos estos ladrones De allá, allá Gracias, mi señor Vámonos a la otra ¿Con quién hablo? ¿De dónde me hablan? Buena, ¿cómo estás? Buena Que se ven para abajo a todos los delincuentes Y un saludo a Caciuca De aquí, de este estado, New York Ok, mi señor Vámonos ¿Con quién hablo? Se está frisando Que estoy hablando rápido Lo que pasa es Que estamos llevando Una 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 Del tiempo Balaguer Que Balaguer hacía Hagan lo que ustedes quieran Por de mi De mi De mi De donde yo trabajo No me llevo La corrupción Ok, mi señor Vámonos a la próxima ¿Con quién hablo? ¿A dónde me hablan? Sí Isidro Duarte Quiero dar mi opinión Dala Dala ¿Tú estás de acuerdo Con que se pongan mano dura Contra la delincuencia? Claro Que no venga Candelier Que no venga Candelier Ok, mi señor Vámonos a la próxima ¿Con quién hablo? ¿Dónde me hablan? Buenas tardes De Mahata De Mahata Dime, hermano Lo que tiene es que hacer Lo que usted dice Que el pueblo se ponga de acuerdo Y así se elimina eso El pueblo que va a decidir Gracias, mi señor Vámonos a la próxima ¿Con quién hablo? ¿De dónde me hablan? Bueno Bueno, sí Con Ramón Cordero Dime, Ramón ¿Quién? Sí, dígame Dígame usted ¿Está de acuerdo? Claro que sí Todo el mundo Danilo es un ladro Bueno Vámonos ¿Con quién hablo? ¿Dónde me hablan? Con Juan Con Juan Dime, Juan ¿Con Juan? Dime Juan, yo estoy de acuerdo Que pongo mano dura Mano dura Ok, vámonos a la próxima ¿Con quién hablo? ¿Dónde me hablan? Lidia De Brooklyn Dime, Miriam ¿Estás de acuerdo Que se ponga mano dura Con esta situación De la delincuencia? Para poder ir a Santo Domingo Porque no se puede viajar Vámonos a la próxima ¿Con quién hablo? ¿Dónde me hablan? Jesús Batista De New Jersey De John Dígame, Jesús ¿Estás de acuerdo Con que se ponga mano dura? Sí, yo estoy de acuerdo Y hay que tener mucha cuenta Con eso Porque el pueblo Está muy irritado Gracias, mi señor Vámonos a la próxima Vámonos a la próxima Señor director Vámonos a la próxima Estas son las mañanitas ¿Con quién hablo? ¿Dónde me hablan? ¿Dónde me hablan? Hoy por ser tu cumpleaños Yo te las canto a ti Esta es muy buena Mira que linda No, 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 no Vamos por aquí Vamos por aquí Vámonos a la vida Y cantan a una ya Señores, gracias ¡HAPPY BIRTHDAY TO YOU! ¡HAPPY BIRTHDAY TO YOU! ¡HAPPY BIRTHDAY TO YOU! HAPPY BIRTHDAY TO YOU! bueno primero te deseamos de verdad muchas felicidades todos nosotros planeamos esto pero aparte de nosotros que estamos aquí que te felicitamos y te quisimos dar este bizcocho y todo eso hay unas cuantas personas que no están aquí y también quieren decirte felicidad vamos a ver el vídeo señor director de todas las personas que te quieren felicitar vamos a verlo entonces your sound boy felicidades feliz cumpleaños le quiero desear lo mejor del mundo a usted y a su linda familia y de nuevo decirle que es un placer y un orgullo trabajar en este maravilloso proyecto esto es un jefe espectacular lo queremos mucho feliz cumpleaños hoy es un día muy especial para mí porque hoy en día cumpleaños alguien muy especial en mi vida el señor josé san boy yo le deseo muchas felicidades y que este sea uno de muchos cumpleaños que vamos a celebrar yo le bendiga estimado hermano en esta fecha especial de tu feliz cumpleaños quiero enviarte un abrazo pletórico de amor y de mis mejores deseos como sabes siempre he vivido entregado a mi familia y de ti en especial por encontrarte allí en de los mares lo que no es obvio para ratificar una vez más el gran ser humano que eres y para dejar plasmado en tu corazón estas sentidas palabras te quiero en este día tan especial te quiero desear muchas felicidades muchas bendiciones salud y prosperidad disfruta tu día mi querido hermano josté hoy día de tu cumpleaños años yo deseo que dios te conceda mucha salud que te lleve por un camino brillante lleno de paz amor prosperidad que el éxito sea tu mayor aliado y el amor al prójimo tu mayor virtud te quiero mucho muchas felicidades al señor jose con todo nuestro cariño aquí de este lado está la doctora la sala la doctora de su querida y amada el día camina le deseamos que el señor todopoderoso le colme de salud amor paz mucha prosperidad ustedes que lo merecen siempre aquí les deseamos lo mejor muchas bendiciones muchas felicidades en su fiesta de cumpleaños que cumpla muchos años más bueno mi gente linda hoy es un día muy especial un día de que estamos de fiesta cumpleaños el jefe mi querido amigo y hermano jose san boy quiero decirte que te quiero mucho y te agradezco mucho gracias por tu apoyo gracias por siempre estar ahí para mí te deseo que cumpla muchos años más el mano del alma quiero decir de tantas cosas que faltan palabras para expresar por el gran ser humano que es feliz cumpleaños quiero que dios nos des salud para estar siempre juntos te quiero ser hey papi happy birthday te deseo lo mejor hoy siempre espero que disfrutes tu día a la viso más y lo para estar en el barrio happy birthday tío te amo y te adoro que tengas un día lleno de bendiciones así que aquí te esperamos para celebrar hola Soy Jacqueline Guilamo, y desde mi espacio, desde mi hogar, quiero felicitar a un gran amigo, a quien quiero muchísimo, a José Zampoi en su cumpleaños. Pido a Dios que te ilumine, que siga conduciendo tus pasos, que siga dando tanto amor como lo ha hecho y transformando vida. Me consta que ha transformado vida. Sé que eres un ser humano extraordinario, y sé que este nuevo año van a seguir llegando grandes bendiciones. Así que te quiero mucho, disfruta tu día en familia, yo lo voy a disfrutar también aquí con una copita de vida. Cuídate mucho, tú sabes que te queremos, y este cumpleaños es de todo aquel que está viendo siempre tu programa. Te quiero, Zampoi. Porque es un buen compañero, porque es un buen compañero, porque es un buen compañero, y nadie lo puede negar. ¡Qué rico! Gracias a todos ustedes, mis amigos. ¡Gracias! ¡Gracias!